Entonces yo le tengo un consejito a cada uno de ustedes, o al menos se me va a quedar ninguno, sin los consejos, usted tiene que prestarle atención, le voy a dar un consejo a los niños de este tiempo, que no cambien sus estudios, jamás lo hagan más a tiempo, no pierdan su tiempo oyendo música desemplegada, por más que ustedes escuchen, no me van a servir de nada. Si sus padres les corrigen, no crean que no lo tienen, es que lo quieren por mal, grandes hombres y mujeres, hay que tener disciplina en sus casas y en escuelas, también deben de escuchar los consejos de su abuela, los profesores en escuelas, son sus padres secundarios, nunca les obedezcan, pues deben de respetarlo. Hay niños que juegan mucho y otros que hacen de todo, pero hay que pasar el tiempo para hablar con papá Dios, muchas gracias, hay que sacar el tiempo para hablar con papá Dios, Dios me bendita a cada uno de esos niños. Gracias.